Él es uno de los más importantes, serios y reconocidos analistas políticos y además director de la compañía que lleva por nombre Keller y Asociados. Es analista, es ensayista, fue profesor de comunicación política en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha escrito con otros profesionales varios libros, entre ellos Sistema Político y Campañas Electorales. Otro que se llama Fundamentos de la Cultura Política. Son varios. Y acaba de publicar, por lo menos acabo de leer en Twitter, un trabajo interesantísimo que lleva por título Preguntas que requieren respuestas. Digo que es interesantísimo porque, por ejemplo, los europeos, antes de que existieran las naciones actuales ya, mucho antes, cuando eran tribus primero, luego eran provincia, monarquía, su historia es de guerras. Guerras horribles, matanzas horribles de unos contra otros, hasta que tuvieron que padecer la Primera y Segunda Guerra Mundial y maduraron muchísimo más. Y así es como nace esa unión que todos conocemos de los países europeos. Porque los países cambian, y cambian sobre todo cuando tienen graves problemas. Problemas como, por ejemplo, el que tienen los venezolanos. ¿Habremos cambiado nosotros? Un gobierno serio que quiera realmente mejorar el país, que evolucione la gente, que avance el país. ¿Con qué material humano cuenta? El artículo de Alfredo Keller, Preguntas que requieren respuestas, empieza así. Venezuela es un país inmensamente rico. Probablemente uno de los países más ricos del mundo, porque su riqueza es infinita e inagotable. Más del 90% en las encuestas, decían los venezolanos esto. La riqueza de Venezuela pertenece a los venezolanos. Yo soy venezolano, por tanto, yo soy dueño de una parte importante de esa riqueza. Pero en realidad, yo soy pobre, porque nunca me llega la riqueza que me pertenece y a la que tengo derecho. Eso ocurre porque los que están a cargo de repartirla de manera justa son unos incapaces y unos ladrones. Eso lo decía más del 80% de los encuestados a nivel nacional. Por eso los gobernantes que necesitamos tienen que querer a Venezuela, a los venezolanos y a mí. Y tienen que ser capaces, honestos y justos para repartir la riqueza como es debido. Más del 70% de los encuestados. Esta narrativa se comparte. Una extrema mayoría de la población del país ha respondido intensamente a la idea del bienestar al menor esfuerzo. Es decir, a la de depender de un Estado rico protector, muy lejos de aquellas culturas que visualizan el bienestar a partir del esfuerzo personal, la innovación, la creatividad, el emprendimiento y el trabajo. Con una cultura económica, sí, se puede concluir que no ha estado enfocada a la productividad personal, sino a la extracción y, en muchos casos, al simple rentismo. Pregunta que requieren respuesta se basa en eso. Bienvenido, Alfredo Keller. Cuéntame. Gracias. Bueno, a mí me preocupa mucho este tema porque estos datos que tú acabas de leer no son de ahora. Son de siempre. Es decir, lo hemos visto en encuestas desde que comenzamos a ver encuestas y a hacer encuestas desde los finales de la década de los 70 del siglo pasado. Reiteradamente encontramos esos resultados. Y reiteradamente también vemos cómo se deteriora la calidad de la democracia, la calidad del sistema sociopolítico del país, porque hay la creencia de que esa riqueza infinita es majestuosa y, por tanto, no me llega y, por tanto, alguien se la roba o es incapaz. Eso es un círculo vicioso que ha producido varios fenómenos muy deteriorantes de la capacidad de crecimiento económico del país. El primer efecto que ha producido es el crecimiento de la dependencia del Estado. No al azar, la gente hace colas y reclama su bolsita clap. No al azar, fíjate, un dato también muy importante como efecto colateral de este asunto, es el deterioro de la creencia en el trabajo como fuente de bienestar y de riqueza personal. El 20%, llegamos a medir esto, el 20%, es decir, uno de cada cinco adultos en Venezuela llegó a considerar que no era necesario tener que trabajar. Bastaba extender la mano y pedir que ese Estado proveedor te financiara la vida. Pero también, cuando tú tienes ese cuerpo de creencias, no tienes una formación moral sólida, no tienes ni siquiera una educación básica profundamente extendida en tu capacidad cognitiva, tú llegas a la conclusión de que esa riqueza que me pertenece llegó la oportunidad de tomarla. Y, por tanto, me convierto en un ladrón de los bienes públicos porque, en el fondo, no es ladrón. Simplemente estoy tomando mi parte, la que me corresponde. Y como no hay una retención moral, pues no tiene límite tampoco. Entonces, son consecuencias de este cuerpo de creencias, un cuerpo de creencias que se ha convertido en circular porque otro efecto que ha producido es que todos los procesos electorales en Venezuela se convirtieron en plebiscitos. Es decir, yo castigo. Una elección sirve para castigar al gobernante porque no me repartió la riqueza en la proporción que yo espero y busco votar por alguien que me prometa la ilusión de ese reparto. Con lo cual, todas las elecciones se convirtieron en plebiscitarias y por eso había cambios de gobierno de uno al otro. Era muy difícil que un presidente lograra que su partido repitieran elecciones y por eso había un cambio entre Acción Democrática y Copey, que eran los dos partidos dominantes. Entonces, bajo ese concepto, Venezuela nunca fue capaz de avanzar en su estructura social hacia un modelo de desarrollo sostenido, porque siempre era lo mismo. Es decir, quítate tú para yo repartirte mejor. Cosa que como no ocurría en la medida de la idealización de la población, entonces en la próxima elección me sacaban a mí para poner a otro que vendiera con más eficacia esa idea del reparto. Este es un drama cultural. Esto es la base de las creencias en Venezuela. Y una sociedad así, cuya base de creencias económicas se basan en la expoliación de los bienes públicos, no es capaz de avanzar hacia el desarrollo. No lo es. Y por eso lo estamos viendo ahora. Es decir, el gobierno de Chávez, ¿en qué consistió? En hacer lo más efectiva posible esta idea de la dependencia del gran proveedor, del gran repartidor de la riqueza del país. Esas fueron las misiones, eso fue la estafa más grande que se podía lograr. Por eso creo que el principal reto que tiene la nueva generación gobernante que venga a Venezuela es la de desmitificar estas creencias básicas sobre la Venezuela ideal, donde no hay que trabajar, etcétera, etcétera. Hay que desmitificar eso, desmontarlo, desmontar esos mitos y construir una nueva plataforma de cultura económica basada en la productividad, en la creación, en la innovación, en el apoyo del Estado a esas oportunidades de desarrollo intelectual de la gente. No puede ser que la sociedad venezolana se mantenga en general, porque hay grandes, iluminados, progresistas en Venezuela, verdaderamente progresistas en el sentido de que vislumbran el crecimiento y el desarrollo, pero la mayoría de la masa popular no tiene esa cultura. Yo creo que ese es el gran reto, verdaderamente, porque las fuentes de riqueza siguen estando en Venezuela, la capacidad para administrarla también. Venezuela tiene maravillas de capacidad administrativa, personas muy bien preparadas, pero si no logramos doblegar esta cultura, pues nada, dentro de cinco años, seis años, diez años, volveremos otra vez a donde estamos ahorita. Y eso es lo que hay que romper, un círculo vicioso que tenemos décadas sufriendo. De eso se trata mi artículo. Claro, pero has hecho encuestas y tienes base para empezar a pensar si cambió la sociedad venezolana. Y cuando digo la sociedad venezolana, digo la mayoría. Claro, por eso es que digo preguntas que requieren respuestas. Porque, a ver, yo me jubilé hace ya seis años y no he vuelto a hacer encuestas. No he visto en los colegas que hacen encuestas en Venezuela la preocupación por tratar de entender la sociología del país. Parece que solamente se interesaran por el conflicto electoral, el conflicto de los candidatos, de los partidos. Son más que encuestadores sociológicos, son encuestadores de la coyuntura del poder. Y por tanto, no tengo respuesta a mis preguntas. Ahora, yo creo que mientras tanto, es posible que sean agudizados estos problemas. Porque con el chavismo vino la exageración de este planteamiento de creencias y antivalores, porque eso es lo que es, es la rapiña. Y por consecuencia, durante el régimen de Maduro se caen estrepitosamente todas estas creencias porque se exacerban, más bien, porque entra en un fracaso el país, en una imposibilidad de continuidad. Y entonces, nadie, mientras tanto, ha utilizado esta crisis que tenemos en este momento para aprovechar para repintar la cultura económica. Yo siento, sin embargo, que hay algunos visos de posibilidades de desarrollar una anticultura, si se quiere, o una cultura más centrada en la productividad, porque a lo largo del régimen chavo madurista ha habido un deterioro inmenso de las creencias del papel del Estado como gran proveedor y simultáneamente la creciente demanda de libertad socioeconómica independiente del Estado. Esto no ha sido del todo aprovechado. Nadie ha utilizado esto como discurso de base para cambiar las realidades, salvo aquella que usa María Corina, por ejemplo, de que el socialismo es un fracaso, de que no debe regresar al socialismo más, puesto que ha producido esta hambruna en todos los sentidos, no solamente de alimento, sino hambruna moral, hambruna espiritual, hambruna de sociedad, de familia, y por consecuencia esto busca aprovechar esta circunstancia para iniciar un cambio en la cultura económica del país. Si lees el programa de gobierno que ha producido María Corina a través de Vente Venezuela, esto que ella llama Venezuela Tierra de Gracia, tú verás que está enfocada a un plano diametralmente opuesto a lo que ha sido la gestión pública de los últimos 20, 30, 40 años, y especialmente de la que ha sido el socialismo radical de Chávez. Esto está diciendo que con ella hay una oportunidad de cambiar estas bases de creencias mínimas sobre la construcción de riqueza y bienestar hacia una cosa diferente, hacia una cosa mucho más moderna, mucho más eficiente en el mediano y largo plazo y culturalmente enfocada al esfuerzo personal, al aprovechamiento de oportunidades, a la creatividad, a la innovación y finalmente entonces al bienestar social con crecimiento. Esto a mí me entusiasmó mucho leer ese programa y lo quise contraponer a lo que es, mientras tanto, una cultura ancestral que nos viene lamentablemente asociado al petróleo, porque el petróleo es la fuente a través de la cual se ha construido todo este mito de la creencia de la riqueza mal distribuida y la necesidad de ser distribuida por el Estado, lo cual genera un sistema de dependencia mutua. El Estado depende de las masas y para depender de las masas con éxito, entonces las masas tienen que depender de la capacidad redistributiva del Estado. Romper con ese esquema, cambiar la relación del Estado frente al ciudadano y del ciudadano frente al poder es fundamental. Y yo veo que en el programa de María Corina hay esa posibilidad y eso me ha alegrado mucho la vida, porque yo tengo, no sé, 30, 40 años estudiando y preocupándome por este problema cultural. Ahora bien, ¿es el petróleo y la riqueza petrolera o es el populismo? Lo digo porque hay muchos países en el Caribe y en América Latina, no todos, pero muchos, que piensan exactamente igual. Inclusive hay una canción muy popular y si es popular es porque la gente se identifica con la canción o mucha gente se identifica. Quítate tú para ponerme yo. Entonces, y digo, más que el petróleo, porque hay países que han descubierto su riqueza, ¿no? En Asia, por ejemplo, Qatar y otros sitios y han crecido. Y yo no sé si la gente piensa que esa riqueza, claro, es otro tipo de sistema de gobierno, más bien son dictaduras monárquicas y de extremistas. Si la gente piensa, bueno, esa riqueza también a mí me pertenece y no tengo por qué trabajar. Creo que la gente trabaja mucho. Pero, por otro lado, yo siento, por ejemplo, hace unos días una de las mujeres que he entrevistado, que se llama Dailiris García, una de las cosas que dijo es que quiero un salario para vivir con dignidad. Quiero trabajar. Quiero que mis hijos sean mejores que yo. Quiero que, al igual que mi madre, que era una maestra, ¿ok? logró que yo fuera a la universidad y tuviera una carrera que ahora no puedo hacer nada con esa carrera, con la crisis del país. ¿Ok? Quiero que mis hijos tengan un futuro y no que se tengan que ir del país como los dos se fueron. Inclusive la hija con una bebé de seis meses tuvo que, pasó el desastre, el infierno del Darien. Yo siento que ella, yo siento que cuando yo era pequeño, la cultura era diferente. A lo mejor es que mis padres eran europeos, pero yo recuerdo que inclusive los amigos venezolanos de mis padres y demás, todos se ufanaban de cómo los hijos estaban estudiando, cómo los hijos querían una carrera. ¿Ok? El ambiente familiar era muy importante, pero por otro lado también pienso que es que el mundo es diferente. El mundo ahora está en el mundo todo, está, disfruta el presente, disfruta el hoy, ¿no? Trata, trabajar a, hay una canción española que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces, ¿hasta qué punto es el populismo que muchos dirigentes consideran en muchas partes del mundo necesario para conseguir votos, ofrecer y ofrecer y ofrecer, es responsable más que la riqueza? Sí. Bueno, aquí te cuento dos cosas. El ejemplo que cuentas de esta señora que quiere un salario con dignidad para vivir con dignidad es, es un ejemplo de lo que quiero decir de que se está produciendo una oportunidad, una ventana de oportunidad para cambiar la estructura de las creencias basadas en la riqueza fácil. esto se está generalizando, ya hoy en día es alrededor del 80% de la población piensa completamente diferente y por tanto es posible cambiar esta cultura y generar otra cultura en función del crecimiento económico individual y su bienestar. Lo segundo que te quería decir a propósito de esto es que aunque este es un tema que en Venezuela es como fácil de vender no solamente por el ejemplo del populismo extremo que ha significado el chavismo sino por la bendición que tiene Venezuela con el petróleo que genera una inmensa riqueza en recursos sin embargo país de América Latina donde fui a hacer estudios de opinión pública encontré el mismo esquema es decir aquí habría que buscar cuál es el denominador común en toda América Latina para que los ciudadanos crean que su entorno es extremadamente rico y riqueza mal distribuida eso lo encuentras en el altiplano boliviano o peruano donde te dicen que mi país es un indio sentado en un trono de oro eso piensan los bolivianos y los peruanos tú te vas a a República Dominicana y te dicen que su país es extremadamente rico basado en la producción de azúcar caña de azúcar tú te vas a Guatemala y allá te dicen que es un país riquísimo basado en la cultura ancestral de los mayas y así sucesivamente toda América Latina piensa eso así que dónde está el denominador común a mí no me gusta mucho decirlo porque suena apostasía pero el denominador común es un discurso religioso que nos enseñan de niños tú eres hijo de Dios creado a semejanza de Dios por consecuencia tú eres Dios tú eres igual que Dios quien produce la riqueza del país Dios por tanto esa riqueza y yo tenemos la misma fuente la misma naturaleza y eso es mío y así lo piensan porque después de decir después que lo supuse creé una hipótesis perdón y y descubrí que toda América Latina piensa prácticamente igual entonces es nuestro ancestro común en la formación religiosa de América Latina proveniente de España y en el caso de Brasil de Portugal que es la misma cultura religiosa donde el objeto de la riqueza es un bien merecido por razones divinas esto en el caso de Venezuela es exagerado porque te restriegan por la nariz todos los días la riqueza de la fuente petrolera que tenemos las reservas más grandes del mundo por tanto infinito mira te cuento una anécdota una vez hice una una dinámica grupal en una casa en Altamira que tenía un gran ventanal que daba la vila entonces aproveché para preguntarle a un tipo que decía que Venezuela es un país riquísimo que era inagotable la riqueza de qué tamaño es la riqueza venezolana él se volteó mira el ávila el cerro del ávila y dice en esa época el billete de mayor reclaminación era de 500 bolívares y dice imagínate ese cerro de billetes de 500 y además tu escarbas y para abajo todavía hay entonces esa es la idea que hay sobre la riqueza y eso naturalmente que yo saque un billetico de 500 no tiene ninguna importancia y si saco una palada tampoco nadie se va a dar cuenta y así ese es el drama venezolano ese es el drama latinoamericano si queremos hacerlo extensivo porque tú te vienes a Europa y preguntas esas cosas y no consigues lo mismo es decir ningún país en Europa te restriga por la nariz su riqueza de minería o del subsuelo o de la agricultura siquiera sino basado en el esfuerzo en el trabajo en la ingeniosidad en la tecnología en la innovación eso es la fuente de riqueza es decir la riqueza no está en lo que tiene el subsuelo la riqueza está en la capacidad para transformar lo que tiene el subsuelo en bienestar colectivo esa es la riqueza y por tanto ese es el verdadero reto porque si no mira es como un arco un arco para que se sostenga tiene que tener una piedra angular que llaman y esa piedra angular es la que te da resistencia a todo el arco por eso tú puedes poner un puente encima de un arco si tú le quitas esa piedra angular el arco se cae y el puente que está arriba también bueno esa piedra angular es lo que los ciudadanos creemos sobre nosotros mismos sobre el estado sobre la riqueza y cómo se produce ella esa es la realidad por tanto si no cambiamos esa dovela esa piedra angular se nos va a caer el puente otra vez tarde o temprano y ese es en mi criterio el verdadero reto que tiene la sociedad venezolana para el futuro ahora ya que tú mencionaste a María Corina he visto varias manifestaciones de por donde va María Corina que es un fenómeno increíble por cierto ¿no? y he visto gente que se le acerca todavía hace un par de días una mujer que la garrie y dice Magna Corina quiero poder tener un trabajo y quiero que logres que mis hijos regresen que regresen a Venezuela o sea da la impresión que la gente se ha dado cuenta realmente yo digo que todo el mundo piensa así que la gente no cree en el trabajo ni nada de eso al revés y esa inmigración que tuvimos a raíz de la posguerra de italianos de españoles bueno de todas partes fue muy positiva porque ellos venían de haberse dado cuenta que el trabajo es fundamental ¿ok? que trabajar es lo que te hace futuro que tener un trabajo y mejorarte en tu trabajo da la impresión que esa gente que tú hablas y que pensaba eso que la riqueza está ahí para que me la den ¿no? está cambiando y está cambiando lo que decía al principio como los europeos cambiaron ¿no? con ese pasado de violencia y de sangre a raíz de las dos últimas guerras mundiales ¿ok? bueno espero que sean las últimas aunque ahora ya de la tercera el venezolano que cambia muy rápidamente y que absorbe muy rápidamente los cambios y se adapta muy rápidamente está cambiando también con todo este pesar y toda esta crisis que no empezó como te entendí con Chávez y con Maduro que ya venía de los últimos gobiernos esa crisis es así es así yo por eso digo repito yo creo que hay una ventana de oportunidad tremenda para cambiar la cultura por este tipo de demanda popular que tú acabas de mencionar hay otra otra manera de ver la cosa es decir por eso me hago la pregunta no tengo respuesta siguen los venezolanos creyendo que la riqueza del país es infinita e inagotable después de esta experiencia desastrosa que ha arruinado al país lo creen porque si lo siguen creyendo y lo único que hay que hacer es salir de esta gente lo que ha sido la estrategia del pasado salgo de esta gente y vuelvo a tener un país rico y proveedor entonces no hemos logrado nada pero yo siento que si hay esa posibilidad gracias vaya la paradoja gracias al desastre que ha producido el chavismo ese socialismo por extremos que ha significado este régimen por tanto yo tengo la esperanza de que ha llegado el momento de aprovechar el desastre y sobre el desastre construir una nueva Venezuela una nueva cultura una Venezuela mucho mejor articulada una Venezuela competitiva en términos laborales para la gente donde el bienestar se logra por esfuerzo personal y no extendiendo la manito para que te pongan una bolsita de algo yo creo que si ha llegado el momento y además tengo una inmensa confianza en que María Corina está clarísima en este problema porque esto lo hablamos muchas veces juntos y sabe que hay que cambiarlo entonces tú lees su programa y tú dices sí ahí está la base para cambiar esta situación del país y crear una Venezuela completamente distinta muchísimo mejor enfocada al desarrollo competitiva internacional con una sociedad mucho más independiente mucho más libre y yo creo que ese discurso de la libertad tiene que ver con la independencia es decir la gente ha llegado a la conclusión de que no puede seguir dependiendo del Estado sino que tiene que ser independiente y libre para poder desarrollarse y eso es un éxito por contrapartida a lo que ha sido una experiencia demoledora con el chavismo en el poder bueno gracias Alfredo Keller realmente apasionante interesante y el material que tienes de tantos años de trabajo serio es sumamente valioso para entender al venezolano para entender al país para entender cómo fue que se distribuyó la riqueza o como decía insistía Uslar Pietri hay que sembrar el petróleo mucha gente me dice claro se sembró pero no como con la magnitud que debería serlo gracias bueno estas son como dice el artículo de Alfredo Keller preguntas que requieren respuestas pero creo que como dice Alfredo Keller con María Corina estamos claros que ella está consciente que hay que cambiarlo Alfredo Keller analista de entorno articulista ensayista fue profesor de comunicación política en la universidad católica Andrés Bello autor con otros profesionales de varios libros entre ellos Sistema Político y Campañas Electorales Fundamento de la Cultura Política y director nacional de la encuestadora Keller y Asociado de verdad muchas gracias y esperamos tenerte más a menudo ok muchas gracias a ti muy amable muchas gracias a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.